Día en día, el género urbano El género urbano Se me ha hecho maldades Yo ando con faida Comiendo mucha comida ¿Cómo están? Primero quería ofrecerles una disculpa inmensa A mi gente de New York y de Chile Porque cometimos el error De anunciar un concierto Dos conciertos en un mismo día Así que estoy muy apenada con todos ustedes Y estoy muy apenada con los empresarios Ya logramos organizar las fechas El 30 de agosto está súper confirmado Que voy a estar en New York en Soul Frito Y el 4 y el 5 de octubre Está súper mega confirmado Que voy a estar en Chile Así que les pido perdón La vamos a pasar increíble Y nos vemos muy pronto 30 de agosto New York 4 y 5 de octubre ¿Qué estábamos haciendo? No voy a contar Yo solo quiero que lo vean Tengan un poquito de paciencia Si él no cuenta Yo no puedo contar Chao Hey mi gente El que yo me esté viendo tan seguido Con esta señorita Tan talentosa Esa es una casualidad ¿Qué estábamos haciendo? Cuéntanosles Por favor Dime contar No, no, no Sorpresa Sorpresa Chao, chao, chao Chao, chao Estoy aburrida Porque con mucho amor Yo preparé un video Para ustedes bailando Haciendo los cuatro pasos De así a sí Para que los que no sepan Cómo bailarlo Pues me siguieran los pasos Resulta que lo publiqué en TikTok Y me dice TikTok Que así como estoy vestida Infrijo las normas De seguridad De la comunidad TikTok Pero entonces Yo lo publicaré por aquí Por las historias de Instagram Entonces es súper sencillo Son cuatro pasos No me vayan a hablar Por favor Estoy concentrada en este momento Concentrada con Todos mis seguidores Primer paso Abrimos los brazos Muéstrame ese Bote, 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 bote Bote hacia abajo Nos paramos Pero no te me agote Gote, 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 gote Quiero ver ese R Bote, bote hacia abajo Bote, bote Me he comprado Casi todo Pero me faltase Lote Como yo sé que hay muchas chicas Que están fuera de liga Moviendo el bote Y otras me dicen Pero es que ellas mueven Mucho, muy chévere No sé que Ya ustedes Los que no son tan pro Tan master Moviendo El bote Pues con esos cuatro pasos Que yo les acabo de dar Pueden subir su video Su challenge Y van a romper Y que todo el mundo se anime A darle swipe up Yo no suelo hacer esto Porque respeto mucho A los artistas Pero hoy es un día especial Porque Estamos acá Yo no soy tu mamá Estoy contenta Que estoy aquí en Miami Trabajando con gente durísima Como siempre Pututi Su esposa Compositora La reina Fanilú Con su sonido Único E inimitable E inigualable El señor productor Lo que viene Ustedes saben Que viene algo Durísimo Porque aquí lo que hay Es talento Así que prepárense Y viene con video Y viene con lanzamiento Así que Vayan apretando Pero No sabemos No sabemos Pero no necesita presentación No Porque todo el mundo sabe Quien es gente de zona Si Todo el mundo Respeta gente de zona O se le olvida usted Esa canción Tan hijueputa Que hizo con el Esa canción tan hijueputa Como es que Como es que dice Bailando Bailando Tu cuerpo y el mío Llenando el vacío Subiendo y bajando Que duro Pero Hay una sorpresa O no hay una sorpresa Pero brutal Pero yo creo que es un comercial ¿Un comercial? Sí, ¿no? ¿Qué me vas a contar? Hay que contar Ay, que te amo Que estoy más feliz Porque ya dentro de poco Van a conocer la canción De Pari mía Una canción muy para las mujeres Les va a encantar La van a cantar La van a dedicar Esperamos, ¿no? Sí, no Sí se siente Les va a gustar mucho Dígan hola Bueno, hola ¡Eh! La, 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 la ¡Eh! Hola Pari, di algo Canta algo Es que si cantamos Esta bomba ¡Eh! ¡Zun! Ya la convencí La convencí Yo no soy tu mamá Tú no te mereces Esta gama Te mereces A una de esas Baja gama ¿Por qué me miras a mí Cuando dices Baja gama? No, a ti no te diré ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Va! Soy aquí Yo creo que ya estoy Transmitiendo Vamos a ver Si la gente empieza A salirme Acá bajito Hola Michael ¿Cómo estás? Laura A toda la gente ¿Cómo está? Les envío muchos besos Y muchos abrazos Espero que se encuentren Súper bien Primero Quiero agradecerles Por todo el amor Y todo el cariño Que le han dado A mi nueva canción Mi más reciente canción Que es como una Kardashian Ya llegamos A cinco millones De visitas En tres días Y esto es gracias A todos ustedes A que están compartiendo En sus perfiles La canción El video Así que de todo corazón Muchísimas Pero muchísimas gracias Me siento muy feliz Muy afortunada Somos portada En Spotify Somos portada En Tidal Así que vayan A escuchar Los playlists En donde está Como una Kardashian Y otras canciones Exitosas De otros colegas De la música urbana Quería contarles Que en este momento Me encuentro En un lugar Súper especial Mucha gente Me pregunta Por mi sonrisa Por mi mordida Lo de mi cirugía Maxilofacial Que me practiqué Hace varios años Y yo quiero De todo corazón Y con todo el cariño Me siento muy emocionada De presentarles A mi equipo Porque son mi familia Y son los encargados De haberme dejado Mi mordida Y mi sonrisa Así Ellos son Oral Center Y aquí está Todo el equipo Saluden doctores Aquí está Mi doctora Maxilofacial Mi odontóloga Él es El David Troncoso Que es el encargado De Mejor dicho De que todo Se hiciera posible Nuestro fotógrafo Pacientes que obviamente No pueden faltar acá Saluden también ustedes Saluden Saluden Vamos a mostrarles Las instalaciones De Oral Center Que son espectaculares Aquí están Todas las chicas De Oral Center Poblado Medellín Saluden chicas Eso Estoy Estoy de party Con mi familia Porque ellos también Están celebrando Todas las cosas lindas Que me están sucediendo Aquí está El consultorio De mi doctora Hola, hola Vean Por aquí Me están grabando Doctor Saluda A todos mis seguidores Que lo están viendo Bienvenidos ¿Cómo están? Oral Center Mi doctora Maxilofacial Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clínica Les quiero mostrar Mi consultorio El consultorio De la doctora Todos los mensajes Que me dejó Aquí a diario Me pone Fari ¿Quién te hizo? Lo de la cirugía Lo de la mordida Pues aquí está la maga Ella es la responsable Mi hada madrina Mi angelito Ella es la encargada De haberme puesto así Así que ahí está la respuesta Para que todos estén Súper conectados Yo ya les dejé Su perfil Su nombre Para que vayan Y la busquen Y busquen A ver al Center Y vengan Y se practiquen Aquí todo lo que se quieran practicar Porque es Uno A Y ya ustedes Ya ustedes lo están viendo Por medio de Farina Así que Sin duda alguna Y este es el consultorio De mi doctora Aquí ustedes van a ver Ella los va a evaluar Les va a decir Cómo está su mordida Cómo están sus dientes Y ella la encargada De hacer todos estos procedimientos Increíbles Yo le digo a mi angelito Ella es mi angelito ¿Cierto? Ha sido un trabajo de equipo Esto es un trabajo de equipo Ahora el Center es una Es una familia Y bueno Nos alegra mucho verla tan feliz Verla triunfando Y saber que ella es parte También de nuestra familia De aquí de Oral Center Ahí está Eso Bueno Quería presentarles a toda mi gente De Oral Center El doctor David Troncos También les va a decir algo A todos felices Y que apoyemos mucho Este talento nacional Que está triunfando En el mundo Y que invítenlos A que vengan a Oral Center Los invitamos Cuando quieran A que Oral Center Es la mejor sonrisa En Medellín Así es Bueno Les envío besos y abrazos Voy a seguir aquí Haciéndome foticos Porque miren que estoy En sesión de fotos Así que nada Sigan súper conectados Sigan dándole play A Kardashian A todas las canciones Que hemos lanzado Gracias infinitas Por todo su cariño Por todo su amor Yo soy Farina Chao Eso Fue aburrida Porque con mucho amor Yo preparé un video Para ustedes bailando Haciendo los cuatro pasos De así a sí Para que los que no sepan Cómo bailarlo Pues me siguieran los pasos Resulta que lo publiqué En TikTok Y me dice TikTok Que así como estoy vestida Infrijo las normas De seguridad De seguridad De la comunidad TikTok Pero entonces Yo lo publicaré Por aquí Por las historias De Instagram Entonces es súper sencillo Son cuatro pasos No me vayan a hablar Por favor Estoy concentrada En este momento Concentrada con Todos mis seguidores Primer paso Abrimos los brazos Muéstrame ese El bote, pues con esos cuatro pasos que yo les acabo de dar, pueden subir su video, su challenge y van a romper. Y que todo el mundo se anime a darle swipe up.